Hola amigos de Reality Chismes y más amigos, qué fuerte lo que está pasando en la casa de los famosos porque esto dejó de ser predecible, están en el Zoom como últimos integrantes nominados que podrán saber quién se salve y quién no son, están la Bebesita y está la Divaza. Es una sorpresa porque verdaderamente todo apuntaba que Robby probablemente sería eliminado pero no, Robby se salvó y el próximo eliminado está entre Bebesita y Divaza, Divaza dijo en la mañana que tiene el presentimiento de que se iba tras todo lo ocurrido recientemente, vemos que Bebesita ya no está tan confiada como al inicio y verdaderamente tiene en la mente que se podría ir de igual manera eliminada, aunque en su momento dijo que tenía muchos seguidores y amigos con muchas followers pero también tiene sus dudas al respecto. Honestamente siento que Robby no ha aportado nada en la casa de los famosos pero el público está haciendo su estrategia afuera, el público está decidiendo y finalmente pues tendrán afuera a la Divaza o Bebesita dependiendo el caso y esto se pone cada vez más interesante, al principio pues bueno optaron por sacar a la más X de esta nominación, a la bronca, la bronca fue salvada ni ya se la creía, supuestamente se quería ir pero está bien a gusto ahí con sus compañeros. Entonces amigos finalmente el público decidirá quién se fue y estamos a la espera de saber en tiempo real porque vamos a reaccionar en este momento en tiempo real para saber quién se va finalmente de este programa y qué cuarto perderá a un integrante más, esto se va a poner potente y los comentarios que vienen después también serán muy interesantes debido a las estrategias que se tienen que cambiar ya o ya. Y bueno amigos para este momento estamos presenciando el momento donde van a decir quién es el sexto eliminado de la casa de los famosos cuatro, recuerden está entre Bebesita y está entre la Divaza, personalmente quiero que se quede la Divaza, se va la Bebesita adelante y si la Divaza se queda sería un triunfo de nueva cuenta para Cortotierra, solamente basta escuchar quién se queda y quién se va del programa. Eres tú, Bebesita. ¿Por qué? De nueva cuenta, primera nominación y inmediatamente eliminado solamente basta ver la reacción de los demás chicos del cuarto tierra y de los demás cuartos al ver que se va la Bebesita y se queda la Divaza, Alfredo también no va a soportar ver que la Divaza está de vuelta más empoderada, más perra, más caballota que nunca y qué emoción, qué emoción que cuarto tierra se encuentre con Divaza y que ven que Bebesita se fue. Una vez más, cuarto tierra está demostrando que es un cuarto bastante querido y bastante poderoso, mandar a la Divaza nominación ya no será opción si son inteligentes, no tendrán que competir con ella, manden a alguien más, ojalá los demás cuartos manden a alguien más, pero verdaderamente no tienen chance contra la Divaza en este momento, se vienen las reacciones fuertes, los cuarto fuego verdaderamente como que tienen un mal presentimiento, los cuarto tierra están a la expectativa de lo que vaya a pasar y vamos a escuchar. No, 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 no. No, 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 no. Esto está jugando también, el público tampoco te quiere a ti, te vas a ir de igual manera, toca soportar, toca soportar la Bebesita y era un personaje muy molesto para el público y el público simplemente votó, en su momento se manejó la teoría de que podían dejar a Roby, perdón que podían dejar a Bebesita para sacar a Roby que es una planta, pero no, el público dijo que se vaya la Bebesita ya es momento y esto quedó de esta manera, se salva la Divaza, se va la Bebesita, se está eliminada y se viene drama en las galas, amigo, se viene potente este tema, suscríbanse para más noticias.